... Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Un espacio de televisión que dedicamos a hablar sobre lo que es el mercadeo y sus diferentes herramientas, enfoques, la forma como se hace. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que de verdad es de los que más me gustan en el mercadeo, como quiera que se fundamente en el posicionamiento, que es mi tema favorito. Y lo vamos a hacer con una persona que, siendo economista, toda su vida la ha dedicado a trabajar esta temática del mercadeo, se acaba de retirar de una de las organizaciones más florecientes que tenemos en el país, más espectaculares, más reconocidas a nivel internacional, como Eva en Colombia. Y ahora está dedicada a la consultoría, María Isabel Jaramillo. Con ella vamos a hablar de lo que es el branding, cómo se hace y para dónde vamos. Pero lo haremos dentro de un momentico cuando regresemos. Ya volvemos. María Isabel, buenas noches y bienvenida. Qué honor y qué placer tenerte por aquí. El honor y el placer es mío, Carlos. Muy agradecida por esta invitación. Tenerte ahora aquí para que hablemos de un tema que nos apasiona, es de lo mejor que me puede haber pasado. Totalmente. Arranquemos entonces. ¿Qué es el branding? Guau. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que ya no es el millón, sino el trillón. Yo creo que podríamos decir, y lo voy a hacer desde mi visión, recogida en tantos años de experiencia, 30 años que le he dedicado yo al mundo del mercadeo. Yo creo que es un proceso... Bueno, creo que ya, ya. No, eso no te dejo hacer. A ver, yo creo que es un proceso en donde un producto, una empresa, a través de su identidad, de definirla, de saber quién es, de entender qué hace, genera toda una definición alrededor de esa identidad para llevarlo a una imagen. cuáles son esas asociaciones que necesitamos llevar a las mentes de esas personas y posteriormente pasarlas a un posicionamiento, que es simplemente el lugar y el significado de esas asociaciones en la mente de esas personas en comparación con otras marcas. Es decir, lo que nos va generando esa diferenciación. Esa personalidad. Así es, en donde yo creo que el proceso termina en la reputación, que yo diría es un juicio de valor en donde se conforma, se nace... Pero ¿por qué decir que termina? Porque es que eso no termina nunca. No, no es que termine, sino que es un proceso, porque ese proceso es completamente cíclico. Es bueno hacer esa claridad para que la gente... Bueno, ya yo... No, 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 eso no se acaba nunca. De hecho, de hecho, es un trabajo que hay que hacerlo todos los días y hay que construirlo. Pero eso hay un principio del mercadeo práctico, es que nunca se llega. No, de acuerdo, de acuerdo. Y así, como se demora tanto en construirlo, uno puede perder la reputación en dos minutos. Entonces, yo creo que es un trabajo de largo aliento, en donde hay que estarlo monitoreando para saber dónde está y cuáles son los ajustes y las cosas que hay que hacer. Y es cíclico por una razón muy simple, porque las generaciones van haciendo que eso sea cíclico. Así es. El niño va conociendo, sabiendo, y puede que a un niño, pues en el caso del banco o en el caso de cualquier empresa, sea más corto, pero tiene que partir de cero. Así es, así es. Es tan simple como, ¿qué es lo primero que tengo que dar? Tengo que dar a conocer quién es, qué es la compañía, cuál es ese producto, qué significa, cuáles son esas asociaciones. Podríamos simplificar esa definición diciendo que branding es un proceso de posicionamiento de marca, posicionamiento competitivo de la marca. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. A mí me da mucha brega a veces llegar a cosas tan simples, porque hay cosas dentro de todo ese proceso tan complejas que a veces dice uno, wow, todo eso que hay que hacer, y lo dijiste en dos palabras. Sí, eso es lo que hemos dicho, y la verdad es que hay que diferenciar todo eso, porque tú decías, bueno, primero tengo que darme a conocer, pues primero tiene que dar que yo soy esto y me llamo así. Así es. Y luego seguir con otro a fuerza de repetición, a fuerza de todo lo que se tiene que hacer, comunicaciones y acciones, para que la gente vaya, es el mismo proceso de las personas, yo me llamo fulano de tal, yo soy esto, yo soy aquello, y siga. Carlos, pero hay una cosa importante y es un poco lo que yo vengo hoy trabajando, y es todo ese proceso debe partir de adentro hacia afuera. Claro. Es decir, primero hay que ser, primero hay que mirar qué quiero ser, cuál es esa definición, esa identidad, eso está adentro, está en la cultura, está en la empresa, está en la esencia, en los valores. Yo no puedo, como pasa con mucha frecuencia. Pero yo le diría algo a eso que dijiste, no es solamente qué quiero ser, sino qué quiero ser, que no sea el otro, que no sea la competencia, que no sea aquel. Por supuesto, hay dos palabras claves en la construcción de marca, que se llaman diferencia y relevancia. Yo puedo ser diferente, pero si no soy relevante, pues de nada me sirve. De hecho, yo puedo ser diferente con tonterías, me explico. Yo puedo ser una empresa diferente porque mi gente atiende de falda, y eso me hace diferente, pero eso a quién le importa, eso no es relevante. Correcto. Yo puedo ser diferente porque toda mi gente es calva, eso a quién le importa. Correcto. Entonces, esas diferencias tienen que ser relevantes, como tú mismo dices. Así es, así es. Entonces, casi que el proceso de branding se inicia con un conocimiento profundo y una introspección de parte de la organización, porque de lo contrario, terminamos simplemente diciendo cosas que se vuelven muy lindas, unos ejercicios de comunicación, pero que no hacen marcas auténticas, y aquí lo que hay que construir es una marca auténtica. Como decía John Maxwell, a mí me encanta la palabra de John Maxwell, hay que construir marcas que conecten, que le lleguen a la gente, que tengan sentimiento para la gente. Sí, sí, y eso me hace pensar en una definición de marca que es una promesa de valor. Exactamente. En donde confluye lo que es la empresa, en donde es lo que es la empresa, más lo que yo entrego, más cómo lo hago. Y ahí empieza a jugar una serie de elementos como son las experiencias, como son la inspiración de esa misma compañía, mucho más allá de simplemente entregar unos elementos de tipo funcional. ¿Sabes quién ha hecho un proceso muy bonito de branding? La cadena de hoteles de Ancá. Marisabel, antes la marca no era tan importante. ¿Por qué es tan importante ahora? Porque antes no se hablaba de branding y de pronto comenzábamos a hablar de branding. Ay, Carlos, me encanta esa pregunta. Me encanta. Porque esa pregunta tiene mucho que ver como hoy, digamos, otras áreas de la empresa no alcanzan a dimensionar lo que es el branding, lo que es la marca. Y yo creo que la marca nació como unos elementos gráficos simplemente de un nombre para identificar, para diferenciar, para poder garantizar una calidad. Pero en la medida en que fuimos conociendo al ser humano, un ser humano integral, que tiene razón, que tiene emociones, que tiene espiritualidad, que tiene la necesidad de trascender, cuando miramos todas estas dimensiones, la marca entra a jugar en las tres dimensiones, en las dimensiones de razón, funcionales, de emoción y de espíritu. Entonces, se le dio una dimensión inmensa a la marca, en donde, es más, yo pienso que la marca no debe estar solamente en un área de mercadeo. No, la marca debe estar sentada al lado del presidente o de los gerentes de las empresas. Es que esa es la estrategia de la organización. Es la que recoge todo lo que es la empresa, la organización. Y en ese sentido, es un trabajo que es muy estratégico. Por eso, la marca se robusteció, creció estratégicamente. Inclusive, yo pensaría que en todo lo que es el marketing, la estrategia es uno de los elementos, yo creo, básicos y principales de una estrategia de mercadeo. Si tú ves la cronología del desarrollo del branding, vas a ver, vamos a tener en cuenta como tú dices ahora, a finales de la década pasada, del siglo pasado, fue cuando en realidad el branding se hizo así, cuando la apertura económica o la globalización arrancó en el 90 o en el 92. Ya el branding comienza a tener un desarrollo inusitado, porque se dio todo eso, y entonces, de la noche a la mañana, dijimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto de dónde viene? ¿Con qué está compitiendo este? ¿Este señor qué pasó con él? ¿De dónde salió? Y ahí fue cuando el branding comenzó a desarrollarse, no solamente desde el punto de vista del mercado en sí, sino académicamente. Las personas toman las decisiones con la emoción, lo que pasa es que las disfrazamos con la razón. Con la razón, es que... Pero somos completamente emocionantes, totalmente. Y uno lo que hace con una marca, cuando empieza a involucrarle todos aquellos elementos de emoción, inclusive de espiritualidad, como lo dice el profesor Kotler, es generando esa conexión emocional. La conexión emocional no se logra con la razón, no, se logra con las emociones. Entonces, es, miren, no podemos tener marcas solamente funcionales, utilitaristas. Eso en dos minutos pasa, en dos minutos entra otro y la copió. ¿Qué es lo que hace? Va generando esa diferenciación. Elementos que no son tangibles. En estos días discutía alguien y decía que no creía en la emocionalidad, en la toma de decisiones, sobre todo en el mercadeo industrial. Y discutíamos y entonces él decía, no, es que en un comité las decisiones son racionales. Le decía, ¿racionales? Yo apuesto a que son más emocionales que racionales, por más comité que exista. ¿Te estás de acuerdo con él? No, no, solamente les voy a decir lo siguiente. A ver, ¿cómo se comportan los mercados en mercado bursátil? Con percepciones de confianza. Claro, es por emoción. ¿Y eso con qué juega? Con la emoción. Claro, con la emoción. Con la emoción. Entonces, yo estuve sentada muchos años en el sector financiero, 30 años, y puedo decir que... Se te nota la felicidad ahora que saliste. No, yo creo que estoy en una etapa de la vida muy distinta, recogiendo muchos aprendizajes. Cada etapa tiene su parte. Y te decía entonces que uno se da cuenta, estando sentado en este sector financiero que... Que supuestamente... Que es posiblemente el más racional de todos. Porque dicen que el sector financiero no tiene alma, que no tiene sentimientos. Cierto, que es una cosa... Eso dice la gente. Claro. Yo creo que tiene más que todos. Entre otras cosas, porque nosotros... Bueno, todavía algo... Hablo de nosotros, ¿cómo te parece? Hace seis meses nací... Ah, pero es que he 30 años hablando de nosotros. No se va a hacer nada. Y siento un aprecio tremendo. Pero te decía que ahí en esos sentimientos uno trabaja con personas, estando en el banco. Y yo creo que no debíamos contratar en el banco ni ingenieros, ni financieros. Debíamos contratar psicólogos y antropólogos. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque es que la vida de un ser humano es muy compleja. Pero estoy en un mundo como el que vivimos, que es un mundo fundamentado en capital. Total. En dinero. Triste o no, pero es la realidad. Tenemos que hacerlo así. Pero María Isabel, vamos a hacer una pausa y vamos a recomendarles a todos la revista Tiempo de Mercadeo. Una revista que hemos diseñado y que trabajamos desde hace 10 años para todos con el fin de generar esa cultura de mercadeo. Y la revista la pueden obtener en nuestro teléfono en el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com. Digamos entonces con el tema del branding. Y estábamos hablando pues de la emoción y todo eso. ¿Qué más podemos decirle a la gente para que entremos ya en un proceso de cómo se genera, cómo se puede lograr llegar a ese branding que queremos llegar? Sí, yo… Hablábamos de una promesa, hablábamos de una… Sí, yo digo que se inicia con un análisis muy profundo, muy riguroso. De pa' adentro, pa' adentro. Que involucra elementos internos y elementos externos. Claro, es que todo proceso tiene elementos exógenos y endógenos, tiene variables exógenas y endógenas. A ninguno puede estar ausente. Correcto. Que normalmente las marcas las hemos mirado más hacia el exterior, pero el proceso de definición de una marca tiene que partir del interior, por supuesto, sin ignorar el… No ignorando el mercado ni las tendencias ni lo que es diferente y relevante, pero tiene que basarse en lo que es la empresa. ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a construir, digamos, con base en ese conocimiento, en esa comprensión. No es fácil. Y Ted Levy lo dijo toda la vida, de lo más difícil que hay en el marketing es eso. Sí, sobre todo que a veces las personas en esa vida tan rápida, tan ágil, es que tiene que ser ya, nos saltamos elementos críticos en el proceso de gestión de una marca como es la parte analítica. Eso es fundamental, fundamental. Y un análisis de esa introspección que tiene que ser muy generoso y muy humilde. Porque uno cree que se las sabe todas y que todo lo hace perfecto. Y no, señores. Uno tiene que ser consciente cuando está mirando la promesa, aquello que vamos a entregar, cuáles son sus limitaciones, para qué es bueno, cuáles son sus actitudes, cuál es la disposición de esa organización, pero también cuáles son sus limitaciones en la prestación de ese servicio. Y tenerlo en cuenta. Es que, digamos, realmente María Isabel, no es lo mismo para el banco, en el caso tuyo, por ejemplo, decir yo estoy en el mundo financiero, que decir yo estoy en el mundo del mejoramiento del nivel de vida de las personas por medio de la ayuda, en el manejo de capital, etcétera, etcétera. No es lo mismo. No es lo mismo, yo estoy en el mundo de la comida o del restaurante, que en el mundo de la nutrición, en el mundo de la alimentación, en el mundo… es muy distinto. Entonces, Lady lo dijo toda la vida, identifiquemos, a ver en qué mundo estamos y queremos estar para ver cómo podemos generar eso. ¿Sabes que estás diciendo una de las cosas importantes en ese análisis e inclusive estás yendo más lejos, que es ya la definición de esa identidad y es esta marca, cómo le aporta la vida a las personas, esta marca, cómo juega y no solamente la marca, la categoría, qué significa esa categoría para esas personas. Las marcas tienen que servirle a las empresas, a las personas y a la humanidad. Juan Manzur lo dijo desde los años 40, es que el marketing no es sino una actividad para generar un mejor nivel de vida cada vez. Así es, así es. Y no desconocer algo importante y es nosotros tenemos que hacer del mundo un mejor lugar. Y las marcas son agentes transformadores, son agentes transformadores que nos ayudan en ese proceso. Y es que hemos de que dejar lo mejor de como lo encontramos, sino qué sentido tiene. Ese es uno de los grandes valores que puede generar una marca y que muchas veces se nos olvida porque nos quedamos simplemente haciendo dinero, estimulando la demanda a veces de una manera que uno dice, eso no es mercadeo, eso no es mercadeo. Exactamente. Bueno, entonces pasemos a un plano ya más práctico. Si yo fuera a generar una marca, ¿cómo arranco? Voy a dar cinco pasos. Porque hay dos cosas, la generación o el branding y lo que llamamos en posicionamiento reposicionamiento. Sí. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque es que esto está caminando y las generaciones van cambiando, entonces uno tiene que ajustar. Sí. Aunque yo diría que si se hizo un buen ejercicio de posicionamiento, este cambia o porque cambió drásticamente el mercado o porque la compañía viró. De lo contrario, si se hizo bien el ejercicio, no tiene por qué cambiar. Cambiarlo, ajustar. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esos ajustes. Sí, 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 claro. Porque en esos ajustes terminamos es, volviendo a la marca, un ejercicio de comunicación, un ejercicio de maquillaje en donde simplemente yo digo lo que las personas, los consumidores quieren escuchar y eso no es un proceso de marca. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo lo divido en cinco etapas. Una primera etapa analítica, factores internos y externos, juicioso. Esa etapa analítica implica un conocimiento de percepciones que hay en el mercado porque por ahí tiene que arrancar. Tiene varias, la etapa analítica tiene, yo diría, cuatro elementos. Un elemento que es el pensamiento filosófico de esa compañía, clave, tengo que arrancar desde ahí, tengo que mirar cuál es la promesa, a qué me voy a comprometer, cuál es esa capacidad que tiene esa compañía, qué es lo que voy a entregar. Un tema de consumidor, que ojo, el consumidor yo lo amplío y no lo dejo solamente en quién compra mi marca, sino quién se relaciona con mi marca. ¿Quién se relaciona con mi marca? Primero, la primera comunidad más importante, los empleados, los trabajadores, los accionistas, los proveedores, los contratistas, los medios de opinión, los líderes de opinión, los clientes, pero todos se relacionan con mi marca y todos pueden ser voceros de mi marca. Todos pueden entender mi marca y volverse unos amplificadores de ellos, en especial los trabajadores, que si el trabajador cree en la marca, se identifica con ella, se convierte en el principal promotor y lo hace sin tener que forzarlo, sino simplemente porque cree en eso, porque voluntariamente, con entusiasmo y pasión, lo hace. Claro, es lo que llaman ahora de angelizador. Exactamente, entonces miro esa primera parte, el análisis, luego me voy a la identidad, la identidad tiene varios elementos, tiene la promesa, tiene los valores, tiene la personalidad, tiene ese ser aspiracional al que quienes se relacionan con la marca quieren ser y esta marca lo que va a hacer es ayudarles a hacer ese, eso que ellos quieren ser y un entorno, con una declaración inspiradora, para luego generar toda una estrategia de comunicación, tercer paso, y pasar de la identidad a la imagen y al posicionamiento con un trabajo que arranca de adentro hacia afuera, primero de in branding, del trabajador como gestor de esa marca y posteriormente empezamos a trabajar cada uno de los grupos de interés, no solamente los clientes. Posteriormente, porque lo vamos a dejar para la mañana, porque se nos acabó el tiempo en este momento, entonces nos queda únicamente recordarles a todos ustedes que este set de tiempo de mercadeo fue diseñado por Arcila Design Studio, que es una empresa especializada en la generación, la creación de ambientes para una mayor productividad y un mayor rendimiento de todas las personas que estamos en estos procesos. Arcila Design Studio lo pueden contactar ustedes en el 281-9777. Y les deseamos a todos ustedes entonces una feliz noche, les agradecemos que nos hayan acompañado en la noche de hoy y los esperamos, María Isabel y yo, la semana entrante. Una feliz noche. Arcila Design Studio lo que nos hagan a la noche. Entonces, de entender qué hace, genera toda una definición alrededor de esa identidad para llevarlo a una imagen, cuáles son esas asociaciones que necesitamos llevar a las mentes de esas personas y posteriormente pasarlas a un posicionamiento, que es simplemente el lugar y el significado de esas asociaciones en la mente de esas personas en comparación con otras marcas, es decir, lo que nos va generando esa diferenciación. Esa personalidad. Así es, en donde yo creo que el proceso termina en la reputación, que yo diría es un juicio de valor. Estoy ahora aquí para que hablemos de un tema que nos apasiona, es de lo mejor que me puede haber pasado. Arranquemos entonces. ¿Qué es el branding? ¡Guau! Yo creo que esa es la pregunta del millón. Yo creo que ya no es el millón, sino el millón, sino el trillón. Yo creo que podríamos decir, y lo voy a hacer desde mi visión, recogida en tantos años de experiencia, 30 años que le he dedicado yo al mundo del mercadeo. Yo creo que es un proceso… Bueno, ok, ok, no, ya, ya, ya. No, eso no te dejo hacer. A ver, yo creo que es un proceso en donde un producto o una empresa, a través de su identidad, de definirla, de saber quién es. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo, un espacio de televisión que dedicamos a hablar sobre lo que es el mercadeo y sus diferentes herramientas, enfoques, la forma como se hace. Y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema que de verdad es de los que más me gustan en el mercadeo, como quiera que se fundamente en el posicionamiento, que es mi tema favorito. Y lo vamos a hacer con una persona que, siendo economista, toda su vida la ha dedicado a trabajar esta temática del mercadeo. Se acaba de retirar de una de las organizaciones más florecientes que tenemos en el país, más espectaculares, más reconocidas a nivel internacional, como Eva en Colombia, y ahora está dedicada a la consultoría, María Isabel Jaramillo. Con ella vamos a hablar de lo que es el branding, cómo se hace y para dónde vamos. Pero lo haremos dentro de un momentico cuando regresemos. Ya volvemos. María Isabel, buenas noches y bienvenida. Qué honor y qué placer tenerte por aquí. El honor y el placer es mío, Carlos. Muy agradecida por esta invitación en donde se conforma, se nace... Pero ¿por qué dice que termina? Porque es que eso no termina nunca. No, no es que termine, sino que es un proceso porque ese proceso es completamente cíclico. Es que es bueno hacer esa claridad para que la gente no diga, bueno, ya yo, ya, no, 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 eso no se acaba nunca. De hecho, de hecho, es un trabajo que hay que hacerlo todos los días y hay que construirlo. Por eso hay un principio del mercadeo productivo, es que nunca se llega. No, de acuerdo, de acuerdo. Y así, como se demora tanto en construirlo, uno puede perder la reputación en dos minutos. Entonces, yo creo que es un trabajo de largo aliento en donde hay que estarlo monitoreando para saber dónde está y cuáles son...